Si quieres Kentucky y también sabor criollo Vas a ver cómo queda tu pollo con esta mezcla que te va a encantar Remojo un pollito en salsa de copa Y si te provoca huancaína en todos sus nuggets Ahora ya lo sabes, pruebe este mega que sabe a Perú Tráiganme un mega peruano por favor Lo mejor del sabor criollo y KFC juntos en el mega peruano KFC para chuparse los dedos